Y debido a este bloqueo durante toda la jornada, los buses no salieron hacia Camiri de la terminal bimodal. A las 7, 8 vamos a esperar, porque si no empezamos a devolvernos ya la gente sabe, están esperando por acá. Los buses aún no salen hacia la zona sur del departamento y se ven de pasajes de manera condicional en la terminal bimodal. Este es el informe que se tiene por el bloqueo de la carretera en Camiri. La última información que trajo tránsito es que continúan, sigue las salidas suspendidas al lado sur. Hasta el momento no hay ni una orden para que salgan los buses. Nada todavía. ¿Qué les han indicado? Que siga el bloqueo en Camiri. ¿Hasta esta hora no se ha suspendido? No se ha suspendido. Que aún continúan los bloqueos, todavía no está despedida la carretera. No podemos vender sin autorización de tránsito. Esa que ya son más de las 5 de la tarde. Sí. ¿Hasta qué hora podrían saber? Yo creo que a las 7 y media más o menos no se sabe nada, no podemos sacar.